El Epílogo Toca el epílogo y terminamos. 10 de febrero, 1651, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Nº 1. Supongo que todo ha terminado, pero ¿este final realmente se ha hecho justicia? He enviado a la cárcel al hombre que arriesgó su vida para salvar a Maya. Claro que se ha hecho justicia. ¡Mía! Estoy orgullosa de ti, Phoenix. Tu defensa ha sido realmente brillante. Pero no pude salvar a Diego Armando, al hombre que tanto se preocupó por ti. Te equivocas, Phoenix. Sí que salvaste a Diego. Lo salvaste de la única forma posible. ¿Quieres decir, con ese veredicto? Creo que algún día lo entenderás. Phoenix, quiero que recuerdes una cosa. Tu actuación de hoy ha sido inmejorable, eres un gran abogado. Ya no hay nada más que puedas aprender de mí. ¿Mía? ¿Has conseguido algo que yo nunca logré? Te debo mucho. Gracias. Mía. Seguro que volveremos a vernos algún día, Phoenix. He llevado muchos casos y he visto de todo. Y durante este viaje siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Qué significa realmente defender a alguien? Supongo que he encontrado la respuesta en el juicio de hoy. ¿Nic? ¿M-Maya? Creo que mi hermana tiene razón. ¿Tu hermana? ¿Mía? Aquella noche, cuando canonicé a Mia para que me aconsejase, ella escribió esto en mi cuaderno. No te preocupes. Phoenix conseguirá salvaros a todos. Pero... ¡Venga! ¡Borra esa expresión triste de tu cara! Es que no lo ves. Mi hermana, yo y seguro que Iris también. Estamos en deuda contigo por lo que has hecho por nosotras, Nick. Maya. ¿Cómo puedes estar tan alegre y feliz después de todo lo que ha pasado? Sufriste un ataque brutal. Y además viste como asesinaban a tu madre. ¡Ahí! ¡Francisca! Siempre tanque jica, Phoenix Wright. Excelente trabajo, Wright. ¿Eh? ¿Señor Edgeworth? ¿Cuándo has regresado? Ah, es cierto. Supongo que nadie se lo había contado. Edgeworth y Francisca me han ayudado mucho. ¿Te han ayudado? Me hace muchísima gracia la idea de Edgeworth como abogado. Solo por Phoenix, hermano. O sea, vuelve. En una puta noche. En un jet privado. Vete tú a saber dónde estaba este señor en Europa, ¿vale? Que puede estar en Alemania junto a Francisca. O puede haber estado en Rusia. O puede haber estado en Bielorrusia. O a saber dónde cojones estaba. Vuelve. En una noche. Solo porque Wright es tan malo. En... Y se ha dado un asesinato. Vale, porque lo ha llamado Larry. Ojo, eh. Vuelve. Vuelve desde allá. Y además toma su rol de abogado porque él se lo pide. Hermano. Ah. Adora a Edgeworth. Si estas dos no hubiesen estado en el primer día del juicio... La defensa no habría llegado a ninguna parte. Caray, pero... ¿Dónde estabas tú, Nick? Creo que se cayó al río y se resfrió tanto que tuvo que pasar un día en cama. Sí. Se quedó en cama tiritando con la capucha de iris puesta. Uff. Qué vergüenza, Nick. Está claro que necesitas entrenarte más. En fin. Gracias, señor Edgeworth. Y a usted también. Eh... Francisca. Supongo que... Habrá sitio para mí en este abrazo colectivo, ¿no? Oh, Larry. Eh... ¿A qué viene esa cara tan larga? Al renacer me di cuenta de algo. Me di cuenta de que Larry nunca le fue de utilidad a nadie. Ni una vez. Eso no es cierto. ¿Verdad, Nick? Me lo pregunta a mí. Y bien, Nick. Es cierto. Hay lugar en este mundo para mí, ¿verdad? Eh... Oh, eh... Sí, claro. Lo sabía. A todo el mundo le iría mejor si desapareciese para siempre. No, no, no. Eh... Yo... Ah, sí. Los retratos que pintaste. Eran muy buenos. ¿A que sí, Edgeworth? Eh... ¿Yo? ¿Por qué pones esa cara, Edgy? Eh... Bueno... Sí, sí. Reconozco que me sacaste un gran parecido. ¿De verdad lo crees? ¿Y tú, Francie? ¿Te gustó mi retrato? ¡Ay! Es imposible plasmar toda mi belleza en un simple dibujo. Mmm... Pero se nota que pusiste todo tu empeño y eso ya es algo. ¿Entonces lo harás? ¿Me lo prometiste? Posarás para mi nuevo libro, Francie, la magnífica, la reina del lático... ¡Ah! No pierdas los papeles. Caray, ¿quién lo diría? Parece que solo sirvo para pintar retratos. El retrato que le hice a Pearl también era muy bueno, la verdad. ¿Eh? Ahora que lo dice... Hace tiempo que no la veo. Pearls... ¿Dónde puede estar? Siempre está junto a Maya. ¡Oh! Voy a buscarla. Enseguida vuelvo. Perly... Right. Pareces de lo más desconcertado. Sospecho que te preguntas por qué Maya está tan alegre con todo lo que ha pasado. Sí. La verdad es que... Yo tampoco lo entiendo. Francisca. Es verdad. Ella perdió a su padre hace poco. Creo que entiendo cómo se siente. Maya es mucho más lista de lo que parece y creo que se ha dado cuenta de algo. Ahora mismo tiene que ser lo más fuerte posible. ¿Qué quieres decir con ahora mismo? Maya no fue la única en afectarle mucho a este incidente. De hecho, hay alguien que ha sufrido muchísimo más que ella. Creo que se debe a esta persona que Maya se muestre tan entera. Alguien que ha sufrido muchísimo más que Maya. Es suerte, ya estoy empezando a comprenderlo. ¡Au! Dímelo, Phoenix Wright. ¿Por qué no está siendo tan fuerte Maya? Pues supongo que por Pearls. ¿No? ¡Toma ya! Pearl Faye. Pobre niña. Al fin y al cabo, si se esforzó tanto en seguir esas instrucciones. Fue por lo mucho que amaba a su madre, Morgan. Por lo mucho que creía en ella. Es por el bien del clan Faye. Seguro que se lo creyó al pie de la letra. Pensaba que lo hacía por Maya. Por eso estaba tan feliz. Es una prueba de la devoción que siente por Maya. Pero es una ironía que fueses un traga incondicional lo que provocase esta tragedia. La madre de Maya Faye fue asesinada y Maya se vio en una situación muy peligrosa. Y por eso Maya está siendo tan valiente. Lo está haciendo por Pearls. Solo quiere verla sonreír de nuevo. Eh, hola. Así que estabais aquí. Caray, hoy nos hemos juntado aquí todo. ¡Ay! ¿Por qué ha hecho eso, señora? Perdona, Inspector Cutre. A veces mi lativa actúa por su cuenta. ¿Qué tal, Inspector Gamshow? Pues bien, aquí andamos. Solo venía a felicitarte por tu victoria. Quedamos esta noche. Te invito a cenar. Me han vuelto a reducir el sueldo un poquito, pero no importa. He reservado mesa para esta noche en un restaurante francés de primera. ¡Ah! Buen trabajo, Inspector Cutre. Este latigazo es tu recompensa. Eh, Inspector Gamshow. Ha dicho un restaurante francés de primera. ¿No será... El Treviant. ¿Dónde si no? Lo sabía. Estamos perdidos. Rápido, vamos. Maggie nos está esperando. Eh, tú, Llorón, también estás invitado. Oh, no te preocupes por mí. Perly y yo vamos a comer patatas en la cabaña de perdedor. Curioso, Maya está tardando demasiado en volver. Seguirá buscando a Pearls. Ah, Maya. ¿Algo va mal? Nick... ¿Qué hago? Perly... No la encuentro por ningún lado. ¿Eh? Seguro que ha regresado a casa. Sí. Pensé lo mismo, pero he llamado a la aldea y nadie sabe nada de ella. Es la primera vez que hace algo así. Me lo imaginaba. Este incidente la ha afectado mucho. Se siente responsable por la tragedia que te ha asolado, Maya. Pero... Ella no tiene la culpa de nada. ¿Qué... ¿Qué puedo hacer? Inspector Gamsho. Eh, ¿qué pasa, amigo? Pueden irse. Ya las alcanzaremos. Pero... ¿Y vosotros? Me ayudaremos más tarde. Cuando hayamos encontrado a Pearls. Nick. No se preocupe por nosotros, Inspector Gamsho. Llegaremos un poco tarde, pero no faltaremos. Esta noche hay mucho que celebrar y no me lo perdería por nada del mundo. Sí, pero tú eres el... ¡Ah! Muy bien, Phoenix Wright. Nos vamos. No nos hagas esperar, Wright. De acuerdo. ¿Dónde buscamos? ¿Dónde puede estar Pearly? Vamos, Maya. Solo hay un lugar al que Pearls puede haber ido. ¿Al bufete? Oh. 10 de febrero. Templos Asakura. Puerta principal. El templo Asakura. Seguro que este lugar es muy importante para Pearls. Al fin y al cabo aquí comenzó todo. ¿Qué ocurre? ¿Tan pronto ya estéis de vuelta? ¿Sacerdotisa Bikini? Pensaba que íbamos a comernos el puré de patata sola. ¿Entonces está aquí? ¿Perly está aquí? Está en la sala de entrenamiento. ¿Por qué no vais a buscarla? Vale. Perly no está aquí. ¡Ah! ¡Vaya! ¡El pergamino! ¡Ah! ¿Alguien lo ha limpiado? Habrá sido Pearls. ¡Ah! ¡Maya la mística! Perly. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste así? ¡Maya la mística! ¡Maya la mística! Me prometí a mí misma que jamás les iba a causar más problemas porque por mi culpa la madre de Maya la mística. ¿Por eso viniste aquí? Es lo menos que podía hacer rezar por su felicidad. No era necesario, Perly. No fue culpa tuya. No hiciste nada malo. Sí, estoy triste por haber perdido a mi madre, pero ¿cómo decirlo? A la vez, estoy contenta. ¿No me mientas solo para hacerme sentir mejor? Que no. Es cierto. Si sigo en este mundo, es gracias a toda la gente que ha cuidado de mí. Mi hermana, mi madre, Diego Armando, Nick y... ¿tú? Si me hubiese faltado alguno de vosotros, estoy segura de que no seguiría viva. Por eso, tengo que ser fuerte. Por toda la gente que estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba. Es lo único que puedo hacer. ¡Maya la mística! Estoy impresionada. Está claro que es hija de Misty la mística. Sacerdotisa Bikini. Tu madre Misty la mística era una mujer muy fuerte. Quiero contaros lo que ella me dijo aquella noche. He deshonrado el nombre de Kurain, así que no puedo volver a ver a mi hija. Pero aún así, Maya siempre estará en mis pensamientos. Es cierto. Siempre estará conmigo. Hasta el día que me muera. Si tu madre era tan fuerte, era porque el espíritu de su hija estaba con ella. Seguro que se fue al otro mundo con la conciencia tranquila. Siempre estará conmigo hasta que me muera. Hay una regla que todas las maestras deben seguir, ¿no? No quitarse el amuleto hasta el día que mueran. ¿Es el tonismán de la maestra? Misty siempre lo llevaba junto a su corazón. Nunca se lo quitaba. Pero lo importante no es el amuleto, sino lo que contiene. ¿Eso es? ¿Una foto? Ah. Mamá. Todas las criaturas de la naturaleza luchan por defender su vida. Pero lo que nos convierte en humanos es que luchamos contra nosotros mismos. Pero, ¿por quién debemos luchar? ¿Y cuánto? Así es como se calibra el valor de una vida humana. Los abogados somos guerreros que siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Eso es genial? ¿Eso es genial? Incluso cuando la batalla ha terminado y los lazos que nos unían a ella se han roto, el pasado siempre vuelve. Una y otra vez. Mía. Maya. Perls. Digo Armando. Y también la madre de Maya. Eso es lo que todos ellos me han enseñado. Son técnicamente Maya y Mía. Bueno, ¿nos vamos? Nos están esperando. ¡Ah! Hoy es un día para recordar. Un día en el que muchas cosas finalmente se arreglaron. Tenemos que celebrar todo lo que hemos conseguido hoy. Pero... No he terminado. Venga, cariño. ¿Puedes volver a entrenarte otro día? Eh... Vale. Bien. Yo también quiero empezar de cero. Sacerdotisa Bikini, volveré a entrenarme. Se lo prometo. Lo sé. Y no creas que por ser la futura maestra voy a ser menos dura contigo. En cuanto puedas preparo una reserva para tres. ¡Oh! ¡Vale! Y ahora vamos a darnos un gran festín, Perly. ¿Sabes por qué? Porque para entrenarse hay que alimentarse bien. Vale, Maya la Mística. Pues hoy voy a comer muchísimo. Eh... Una cosa. Hay algo que todavía no entiendo. No sé si quiero saberlo, pero... ¿Qué es, Nick? Me parece muy bien que queráis entrenaros. Pero... ¿Una reserva para tres? Pues claro. ¿Qué te pensabas? Eres uno de los nuestros, Nick. La próxima vez te entrenarás con nosotras. ¿Eh? Te estaré esperando. La sacerdotisa Bikini se encargará de vosotros personalmente. ¿Eh? ¿Cómo? Será genial, Nick. Vamos a hacer el curso especial, claro. Eh... Eh... ¡Genial! Y es que usted, señor Nick, haría lo que fuera por Maya la Mística, ¿verdad? Incluso caminar sobre brazos ardiendo. Y antes de entrenarnos, amparemos una buena cena. ¿Vale, Nick? ¿Sabéis? A mí también me gustaría decir algo. ¿Puedo? Por supuesto que sí. Oh, ¿qué será? Me muero de ganas por oírlo. A mí se me pone la piel de gallina. Bueno, pues... Allá voy. Con esto. Y así es como termina el tercer videojuego. ¡Oh, Dios santo! Una hora cuarenta y tres grabando y llevo literal seis horas grabando. Ahora voy a estar muy ocupada. Maestra Guranchi, a la vez directora junta del buffet de Wright & Co. Y por si fuera poco, también tengo que cuidar de Perly y de Nick. Bueno, espero no quedarme encerrada en ninguna caverna o algo así. Me voy a intentar pasar un poco rápido los créditos para leer los diálogos. Era cierto. El señor Nick es el caballero con el que siempre soñó Maia la Mística. Al final superó el curso especial y todo. Pero me han dicho que existe un supercurso especial aún más duro. Creo que los voy a inscribir a los dos por sorpresa. Maia me ha regalado un abrigo nuevo. He rejuvenecido diez años. Nunca me lo quitaré. Sí, pero ahora no parece el mismo. Creo que un inspector siempre debe llevar un abrigo viejo y andrajoso. No te preocupes. Te juro por mi amor que pronto estará tan sucia como el otro. Señor Wright, ¿vuelvo a estar en deuda con usted? Con su ayuda, la exposición de Tesoro Oscurain fue un gran éxito. El otro día se acercó a verla la señorita Von Karma. Llevaba casi un año sin verla. Me enseñó a usar el látigo y me pidió que le mostrase mis progresos. Desi y yo hemos creado una compañía llamada Asesoría Mazda Musk. Nuestro objetivo es limpiar esta ciudad de criminales. Hasta tenemos un lema, basta ya, ¿vale? Es bueno, ¿verdad? También tenemos un negocio paralelo, vender planes a criminales. No sé si hacemos bien, a veces creo que los peores criminales somos nosotros. Quería dar las gracias al señor Wright por exterminar a Don Tigre. Le presté 500.000 dólares junto con un juego de té. Un té muy cargado, hecho por mí misma. Seguro que ahora mismo lo estará bebiendo. El que no paga, cobra. No soy más que un viejo quejica y gruñón que estorba todo. O al menos eso es lo que pensaba. Pero el otro día mis nietos me organizaron una fiesta de cumpleaños. Qué vergüenza con 69 años y me puse a llorar a lágrima viva como un bebé. Tenemos muchísimo trabajo, como siempre. Hemos contratado a un nuevo programador en sustitución de Glenelg. Espero que se lleve bien con todo. Se llama... Adam Maga. Su nombre deja claro que su circuito cerebral está de lo más ordenado. Vaya, vaya, ¿más periodistas? Tras el crimen hemos ganado tanto dinero que yo ya no sé qué hacer. Si no sacan tanto en las revistas es por mí más en Lozano y Primaveral. Y cuando vuelva a iris yo a ser al copón. Te has convertido en un hombre muy respetable, Finny. Fuisteis muy amables al venir a verme el otro día. Me hizo feliz que no me quitases los ojos de encima, pero... Lo sentí mucho cuando la niña te pegó esa bufetada que te hizo sangrar por la nariz. Creo que ya está. Sí, porque ahora simplemente salen los actores de doblas y tal. Ok, aplausito. El típico aplausito que hago siempre. Con... Literalmente todos los videojuegos. Que me paso. Bueno, prácticamente todos. Hay algunos que no hago. Por cierto, lo dividiré en cuatro episodios probablemente. No sé si tres o cuatro, pero este será el 51-52. Vaya. Lo más probable es que como me ponga a hablar ahora un poco. Que por cierto, tengo la garganta jodidísima. De tanto forzarla haciendo voces y tal. Así que... Tampoco pretendo hablar mucho, mucho del videojuego. Además ya saben que en su respectiva crítica me pondré a hablar del videojuego más en profundidad y tal. Pero me ha hecho bastante ilusión pasarme este videojuego. Creo que es el mejor de la saga. Creo que es el que más problemas tiene. Curiosamente. Pero creo que es el mejor. ¿Y esto? ¿Regreso de unas vacaciones interminables y nadie viene a recibirme? Seguro que el majadero de mi ayudante se despidió durante mi ausencia. Esta sala de seguridad se ha quedado de lo más solitaria. Entre tantas luces e interruptores me siento como en una nave espacial. ¿Y ahora qué hago con estas garrapiñadas de traje para todos? Y si se las llevo a Edgy estoy segura de que no perdería un segundo a decirme. Me temo que no puedo aceptarlas o algo igual doloroso para mi corazón. Ay, ¿cuándo encontrar un hombre que me trate como este videojuego? De verdad que no puedo forzar mucho, mucho más la voz, ¿eh? Vamos a insertar... Oh, Larry. Por fin ha descubierto mi auténtica vocación. Francie la magnífica la reina del látigo va a ser todo un bombazo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Soy un egocéntrico, un vago, un antisocial. O sea, un artista. Un retratista de primera. De todo menos un perdedor. Yo me imagino que si cualquiera estuviese haciendo voces durante seis putas horas un día, dos días seguidos de hecho, terminaría con la voz tan reventada como yo. Oh, that's so cute. Awww. Wait, ¿esto técnicamente lo ha dibujado Larry? Cute, cute, cute. Ok, y con eso hemos terminado el videojuego. Vamos a pasar así y ya está. Ok, pues, como digo, vamos a poner nds en la plataforma. Ahora no tengo ni puta idea. Eso sí que no les voy a mentir, eh. ¿Por qué le pongo un 8 al videojuego? Esto es lo más importante, ¿no? Entre comillas. Que es la parte en la que hago una medio crítica cuando termino cada videojuego y tal. Ya saben que voy a hacer una crítica, que es un video más currado y todo el rollo, pero como no puedo, básicamente, porque, o sea, no puedo recordar absolutamente todo y tal, haré el video, pero ahora mismo puedo comentar un par de cosas. Primero, lo que estaba diciendo, ¿vale? El mundo, los gráficos, el audio, todo es perfecto. El único problema que tiene este videojuego en ese sentido son los diálogos. Los diálogos a veces tienen pequeños glitches, ya está, es todo lo que hay. No glitches, sino fallos de traducción, ¿vale? Y sobre todo en el último caso, es muy brutal la cantidad de fallos de traducción que tiene. Pero bueno, no pasa nada. Con lo que sí que pasa, entre comillas, son las mecánicas. Yo he criticado a Ace Attorney y Phoenix Wright, ¿vale? A la saga Ace Attorney en general, pero sobre todo estos primeros tres videojuegos, por ser videojuegos que tienen muy pocas mecánicas. Entiendo por qué. Entiendo que crear nuevas mecánicas en ciertos videojuegos que eran de Game Boy Advance originalmente, pues no era el caso. O sea, iba a ser más complicado que eso. Pero me parece que tampoco debería haber tantísima limitación. Entiendo que lo de las huellas dactilares que soplando al micrófono la de Nintendo DS, pues no. ¿Sabes? No puedes hacerle nada a ello. Pero podrían haberle dado una vuelta en la Game Boy o algo por el estilo. Y por otra parte, me hubiese gustado que cuando exploras y tienes como el rollo de detectar metal, pues que eso salga en varios casos. Que tengas al menos como herramientas que puedes utilizar. Y me gustaría sobre todo que esas herramientas las pudieses utilizar tú. No que te dijese de repente Gamsho, Oh, pues mira, coge esto a ver qué te encuentras. ¿Sabes? O cosas así. Es un poco estúpido. Entonces me gustaría que fueses tú quien pudiese utilizar las herramientas. En cierto modo que dijese, Ok, tengo que buscar cosas. Vamos a buscar a ver si hay marcas de sangre aquí, por ejemplo. Y que tú cojas la herramienta y la utilices. Por tu propia cuenta, vaya. Por otra parte, creo que al final las mecánicas del videojuego son como eso. Las mecánicas de diálogo y de pruebas. Y ya está, ¿no? El problema es ese. Las mecánicas de pruebas a veces están mal. Como digo, creo que la lógica del videojuego es estricta. En el sentido de que solo puedes presentar una prueba en determinados puntos de una interrogatoria. Por lo tanto, si no lo haces en esas partes del interrogatorio. O no presentas la prueba que corresponde. Aunque otra lleve al mismo puto punto. ¿Vale? Esto lleva pasando a los tres videojuegos. El videojuego dice no. Y esto no sería tantísimo problema. Si el videojuego no te hiciese perder vidas. Y al perder todas las vidas, tuvieses que reiniciar. Todo el día. O toda la parte del caso, creo que es en plan... No es el día entero. Sino el videojuego se va correspondiendo en plan... Parte uno del juicio de hoy, por ejemplo. Y en el mismo día, pues tienes a lo mejor una segunda parte del juicio. Y luego tienes una primera parte de investigación y otra segunda parte de investigación. No tienes que repetir las cuatro. Sino que tienes que repetir solo el capítulo en el que te encuentras de ese, ¿no? O esa parte del capítulo. Pero sigue siendo un puto coñazo. Que no entiendo. No sé por qué hay vida en este videojuego. No creo que es un videojuego en el que haga falta vida. Pero bueno. Fuera de eso. Que creo que es como su mayor problema. Que es que lo único que hace es ser tedioso. Verdaderamente. Y por eso guardo safe states todo el rato. Como pueden comprobar. No soy imbécil. Incluso aunque tengo la opción de poner las pruebas que me da la gana. Generalmente lo evito. Pongo solo las que creo que pueden tener sentido. Y si no funcionan. Pues digo. Ok. Mira una guía. Así que la gente generalmente no va a estar spameando pruebas. Así que poner una barra de vida para evitar que se spameen las pruebas. Es un poco ridículo. Pero bueno. Por esa falta de mecánica. Y porque las mecánicas que tiene tampoco funcionan excesivamente bien. Creo que a la parte de las mecánicas le daría un 5 o 6. Probablemente un 6. Porque aún así creo que la mayoría de pruebas tienen sentido. Y a lo mejor estoy siendo un poco quisquilloso. En fin. 6 o 7 digamos. Vamos a dejarlo ahí. Por lo que el videojuego obviamente no es perfecto. Y para mí creo que es un problema que ya hace que. Con la falta de mecánicas no. O sea. Alcanzaría como mucho un 9. Y con los errores que tiene algunas mecánicas. Además del par de errores. Pues baja el 8 y medio. 8. Creo que lo dejaré en un 8. Principalmente porque creo que es un videojuego que va al punto. Va a lo que quiere hacer. Y ya está. Eso es lo que hace. Hay algunas cosas que le salen. Algunas cosas pequeñas que le salen mal. Hay mucho que le sale bien. Hay que recordar eso. Pero creo que hay una cosa muy grande que le sale mal. Que es lo de la mecánica. Y luego hay ciertos. Lo que yo entiendo. Pero limitaciones del videojuego. De cuando salió. Igualmente. Espero que se lo hayan pasado bien. Espero que les haya gustado la serie. Espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Que no tengo ni puta idea de cuál será. Y empezaré en stream a hacerla. En fin. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. Gracias por ver el video.